Una mujer fue asaltada en los exteriores de una institución bancaria en pleno casco comercial del Cantón La Libertad. Los presuntos sacapintas habrían disparado para amedrentarla y que entregue el bolso que llevaba el dinero. Bueno, totalmente, verdad lo que hice, preocupante ya la inseguridad. Yo recién llegué aquí al paradero que tenemos y manifiestan que a una señora le habían arranchado un bolso. Ahí está la policía ya haciendo las averiguaciones. Al sitio llegaron uniformados de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes trasladaron a la fémina hasta una casa de salud. Dijeron que la señora se estaba subiendo al taxi y antes de subir vino un tipo y le arrancó el bolso. Y como la señora no botó el bolso, la señora cayó al suelo. Y en el forcejeo le arrancaba el bolso y antes de eso le pegó un tiro. Un tiro le pegó en la altura del abdomen ahí por las costillas. Y luego, producto de eso, ya la señora soltó el bolso y luego pasó un tipo en moto en la esquina. La delincuencia sigue siendo de las suyas a diario en este cantón. Robos, hurtos es el pan de cada día. Por esta razón, la ciudadanía hace un llamado para que ya intervengan las autoridades competentes. Desde el cantón La Libertad, informó Javier Cochea, Fusión Informativa.